Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio del reto emo y aquí tenemos a la familia Friki con la crisis de los 40, puede ser bueno, Beverly tiene 39, pero aquí andan intentando volver a su juventud y esas cosas y haciendo deporte en el salón bueno, vamos a aprovechar esta crisis de los 40 de los Friki y vamos a repasar los puntos que llevamos, que hasta ahora no lo hemos hecho, yo creo, bien no teníamos tampoco nada que contabilizar, pero os voy a decir los que llevamos el primero es por emo, por ser así, por estar en el mundo y el segundo lo hemos conseguido al nacer la segunda generación, con Sheldon y luego tenemos otro medio punto por haber llegado a nivel 10 de carisma que llegó emo en el capítulo anterior a nivel 10, no sé si lo visteis, que salió ahí el logro entonces estaba la acosadora por ahí por casa luego, otro medio punto por aquella cena de Beverly de oro otro medio punto por la cita que tuvieron Beverly y emo que fue oro estas al final las hemos dejado en medio punto porque quiero que se repitan que más sim puedan hacer citas y cenas y cosas para sumar puntos pero dejándolo hasta un máximo de 9 puntos, o sea, 18 eventos bueno, eso es un rollo y el último punto para llegar a los 10 por categoría sería que un sim haga todas las fiestas y citas y eso en oro uno mismo, no sé si en un futuro con emo lo haremos míralos como se castigan ahí vamos chaval, que a los 40 vas a estar mejor que a los 20 total, que en un futuro, porque quiero que emo llegue por lo menos a 10 puntos porque cada sim debería hacer 11 para aportar lo mismo y que podamos llegar a 100 que no sé si lo conseguiremos pues quiero que llegue a nivel 10 en reparar, en informática que haga un cumpleaños decente, una fiesta en casa decente y la boda, que algún día se tendrán que casar bueno, aquí está otra vez nuestra amiga la acosadora pero ya no le voy a poner musiquilla porque ya la hemos integrado en la familia es parte, es como si fuera un mueble ahí un cuadro en la puerta y emo quiere hacerse mejor amigo de ella para seguir con sus aspiraciones que ya hablaremos porque ahora estamos ya en una fase que necesitamos rematar porque emo está cada vez más mayor así que hoy me estoy enrollando con los puntos también conseguiremos puntos por los deseos de juventud espero y el rollo este de las pociones de comprar una poción de juventud y dejarla en el inventario y que no desaparezca y luego alguien se tiene que encargar de hacer las biografías de aquí, de Beverly, de Leo, de Sheldon bueno, esas cosillas ya lo veremos total y aquí emo necesita 4 amigos más 4 mejores amigos y yo lo he intentado con toda la gente que conoce es lo que me habéis visto hacer estos días por aquí, por casa traigo a todo lo que puedo y ahí no lo consigo no me sale la opción de hacerme mejor amigo así que voy a probar en la biblioteca un sitio mítico donde empezamos nuestras andanzas aquí amiguiles y veo ahí un friki de nueva generación un tío que parece un empollón Gavin se llama este le recordaréis le recordaréis de aquel capítulo en el museo bueno, pues por ahí estaba de mirón y vamos a conocerle un poquillo mejor hacerle un poco de caso mira, soy un friki mítico yo soy de la primera generación de frikis de aquí del pueblo ya todos han pasado la historia pero me tienes que admirar porque mi frikismo es de la vieja escuela y tú eres nuevo tú eres de los de Battlefield y yo soy de los de Counter Strike ¿sabes lo que te digo? bueno, total que el tío le mola lo que le decimos hablamos de juegos sí, porque yo pegaba unas mochas en mi juventud ahora es que los chavales no me dejan jugar pero guau no veas tú campeón de mi casa y total aquí están estos vamos a ver si al ser joven este frikil se hace de mejor amigo para siempre de Emo de Friend Forever de esos que nadie nos va a separar ni siquiera una tía y esas cosillas que me estoy encontrando aquí esto me suena raro ay madre ay madre que se nos cae aquí la señora mayor esta ay madre que está llorando ¡eh! aquí tenemos a la muerte podemos pedir por ella para que no se la lleve bueno Emo va a usar su labia a ver si le convence por favor no te la lleves no la conozco pero no quiero que me planten una lápida en mi casa que no sé por qué soy propenso por favor hazme caso ha sacado su PDA aquí la muerte que es muy moderna es muy chula es una muerte de siglo XXI y Emo está ahí esperando a ver que pasa tus cálculos déjala un par de días más lo justo para que me vaya a mi casa y no me quede triste por ver una muerte aquí un libro así como el que no quiere la cosa me voy a sentar porque total como aquí no pasa nada tú sigue ahí con tus cálculos es una es una en vez de Apple es espera claro por eso tengo que esperar oh parece que se la lleva ahí está desconocida ahí está la típica urna por lo menos está aquí no está en mi casa Addison Arandion o algo así es que no lo veo bien total que aquí no pasa nada o sea todo el mundo ha salido corriendo por si acaso no le toque pero Emo está aquí porque es el más chulo del barrio se ha quedado solo en la biblioteca con la muerte habría que poner musiquilla ahí de terror y nada no pasa nada mira aquí hay una chica jovencita pues la vamos a conocer también aquí viene un chavalín que podemos meterle en una nueva pandilla de frikis vamos a hablar con él ¿qué pasa colega? estoy buscando nuevos amigos porque los míos la muerte otra vez nos persigue ¿qué está pasando? ¿me quieres llevar a mí o qué? madre mía ¿qué pasa Ligon? ¿vienes a buscar a alguna chavala? ¡ah! vamos a flirtear con la muerte me la juego mira vaya pintas que llevas voy a meterme le voy a gritar le voy a gritar tú que te has llevado aquí a una señora que no tenía nada que ver que no sé por qué te la llevas y ahora me voy a reír ¿qué vienes? aquí de cosplay de mago ¿vienes aquí disfrazado? ¿qué coleguita? ¿tienes sueño? pues jódete mira mira que chulo soy me meto con la muerte los tengo cuadrados y ahora a pelear vemos se va a pegar con la muerte un duelo aquí en la cumbre vamos ahí vamos demuestra el gimnasio ahí que sirve para algo dale dale con la pesa en la cabeza o con el boli con lo que quieras píllale ahí venga el cascanueces el rompebolas toma ahí ¿a qué pegas al aire? vamos que te tengo oh oh ha ganado la muerte madre mía nos van a matar o algo aquí vamos a perder la emo no no saques la guadaña bueno se ha marchado victorioso pero esto esto requiere venganza vamos a ver si hacemos una buena bueno me ha pegado un poquillo pero la que le he dado esa se la lleva esa la que le he pegado se la queda luego me ha dado el 20 pero no pasa nada pobre emo se ha quedado ahí un poco aturdido y vamos a ver si metemos a este en la pandilla ¿no? porque estamos aquí formando un nuevo grupo los cuatro fantásticos se disolvieron así que ahora hay que hacer no sé el trío la 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 porque ya somos un poco mayores y algo más clásico así que aquí estamos hablando de la chapa a este chavalín a ver si le caemos bien ya sabes que yo soy de los frikis de aquí de la vieja escuela y quiero un par de pupilos para enseñarles a friquear a hablar de mecánica que es algo que yo aprendí bueno casi sin esfuerzo y es algo que sé de toda la vida y os puedo enseñar que no tenéis ni puta idea de reparar o sea que no sabéis ni lo que es una tuerca pero yo sí en fin que total que vemos se vuelve a casa ya he hecho contacto ahí con unos frikiles y he visto que nos han regalado ahí un grifo a Beverly por su trabajo un grifo que no pega nada con la cocina porque no pega pero ahí ostentamos un poco no aunque no pegue pero es algo de lujo que aquí falta y lo vamos a poner y también un pequeño parque para los chavales porque aquí tenemos todo el día a Luciano en casa y para que hagan juegos ahí en grupo que no hacen nada más que jugar al ordenador estos capullines y así que les voy a poner en ese parque para ganar deporte y aquí están hablando con Luciano nunca le damos de comer porque se tiene que traer bocata de casa pero se ve que no tiene padres o algo y está ahí haciendo los deberes mientras nuestros chavalines se ponen las botas con la comida brillante de su madre y bueno pues por lo menos que no se diga que nuestros friquiles por cierto se pone triste Leo parece que los mayores se están metiendo con él chavales que eres un enano eres un canijo vete de aquí que estamos los mayores hablando de cromos y de lo malas que son las chicas a la basura ahí está Emo que le ha sentado mal la derrota y se siente como que tiene que mejorar ahí su punchín y se va a poner a hacer ejercicio para planear una venganza contra la muerte así que está aquí dándolo todo en el suelo en vaqueros verás tú como te vas a poner y ha venido la flirteosa la ligona de discoteca que últimamente anda mucho por aquí ya nos imaginamos lo que busca así que Emo se va a acercar a charlar amistosamente con ella porque está no sé desesperado por encontrar mejores amigos y yo no sé cómo lo vamos a solucionar porque ya lo he probado todo y nunca me sale la opción de darle a mejor amigo y hoy estamos aquí un poco con el caos de la casa porque la verdad no sé si se ve pero tener a cuatro personajes por aquí pululando sin darle a la pausa ni nada es un caos y tengo aquí a Seldo naciendo el mono que tiene que darle diez vueltas a la barra esta para su aspiración en la vida de ser un mete broncas infantil un niño ya sabéis de los rebeldes que lo ponen todo perdido en cambio nuestro Luciano este el coleguilla está siempre solo no hace nada pero Leo es aquí el dicharachero es el que sigue los pasos de su padre amiguinmente y se viene aquí a animarle y hacerle cosillas hablar mal de los adultos pero ahí está Emo vigilando por si acaso y bueno hemos invitado a los freaky nuevos estos al trío la 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 que son dos y conmigo tres con Emo tres perdón y tenemos que hablarles aquí y sacarles el repertorio de juegos todo que vean que vean que somos un chavalín joven a ver si alguno me dice que quiere ser mi mejor amigo forever para siempre tú sí que molas y esas cosas pero no me sale la acción yo se me está olvidando un poco como era pero yo creo que Oliver ya murió o es mayor no lo sé entonces ya deberíamos poder hacer otro mejor amigo para siempre no lo sé pero no hago nada más que darle la chapa a estos parece que no se tía mucho de mí no sube muy rápido me ven me respetan me respetan es un tío mayor pero no me ven ahí como un colega de toda la vida así que tengo que ganármelos y ahí los tengo sentados que como se muevan les canto una leche y Luciano ¿qué pasa? se ha ido y nos ha dejado ahí los deberes ¿para qué? ¿para que se los haga Leo o Sheldon? bueno como veis tenemos un pequeño cuadro en la puerta retrato de una acosadora por Van Gogh y no se mueve de ahí yo voy a ignorarla ya no la voy a poner música ni nada que no se ve por aludida pero ahí está y la vida sigue los frikis siguen mejoran cambian son nuevos la acosadora ya se ha ido y Sheldon tiene aquí su tarea que le vamos a hacer 50 vueltas ah mira ya la ha conseguido por fin ah no todavía le falta un poco venga que cada vez te vas a parecer más a un mono te quitamos la gorra y te ponemos una banana hablando de bananas mira justo qué gracia bueno pues en fin me vais a ver hablando con mucha gente a mí no a Emo porque le quedan 5 días para hacerse viejo pero ya de los decanas como Oliver y me faltan 4 amigos y yo quería hacer lo de ser mejor amigo del mundo antes de hacerme viejo y ya dejarle un poquillo que descanse en su vida y que remate faenillas por ahí como subir habilidades y esas cosas porque trabajar anda fatal mira por ejemplo programación nivel 6 así que en los días que le quedan hasta hacerse mayor vamos a pegar un sprint final vamos a poner a Emo aquí a buscar amigos desesperadamente me va a tocar un poco mirar en Google lo admito porque no sé que estoy haciendo mal que no los consigo pero pero bueno ya lo veremos ya veremos como solucionamos el tema pero esto no podemos fallar así que objetivo best friend forever o como sea bueno antes hemos hablado de las pociones de juventud aquí os quiero enseñar la cantidad de habilidades que te puedes ganar para tu personaje con puntos ya tenemos para comprarlo todo pero a mi eso me parece un poco hacer trampas veis todas las pociones que hay las de hacer como que ha dormido y esas cosas pero no las voy a usar voy a comprar una poción de juventud porque he visto en la página de los retos legacy que las puedes acumular en el inventario y luego conseguir puntos por eso irlas acumulando con todos los personajes y tal pero después de sacarla por ahí intentar guardarla no me deja guardarla en el inventario o sea en el inventario familiar así que voy a ver si la guardo en el frigorífico y espero que ningún invitado se la beba ni nada porque entonces nos va a hacer el lío mira no me deja meterla en el inventario familiar y no sé quizá esto al final mande a tomar por saco la poción esta y busquemos otra manera de evaluar aquí a la familia con otro tipo de puntos hasta 10 otra categoría no lo sé esto bueno esto es un rollo lo que os estoy contando pero que veáis que yo lo lo he intentado tenemos por aquí otra piedrita que vamos a mandar al centro de estudios porque ya tenemos dos ahí en la tabla periódica y eso será otra cosa que entre toda la familia vayan completando y consigamos puntos por colecciones que ya bueno seguramente algún nieto algún gran nieto o alguno que pase por aquí de la familia se centre más en las colecciones eso ya para un futuro de momento Emo ya sabéis cuáles son sus objetivos hoy hemos hablado mucho de eso vaya y Beverly ha ascendido ahora es cocinera de línea y ganará 8 sim leones por hora por un total de 43 nos dan 556 contra islas chic corporativas y nuevas partes para el create asim para ropa y eso empieza el siguiente domingo a las 2 de la tarde vale ahora va a trabajar más pronto con lo cual no estará tan tarde por ahí y vamos a modificar un poquito la cocina con lo que nos han regalado como veis las islas estas son iguales pero sin cajones y así que vamos a reformar aquí ponerlo un poquillo más bonito un poquito más elegante como veis el grifo es de otro color pero bueno es el toque el toque maestro todo maestro deja ahí su huella como un fallo para que la gente se fije en él como no sé si lo habéis visto en doctor en Alaska alguna vez el capítulo ese del piano bueno eso ya es muy viejo demasiado freaky no creo que no lo sé si lo sabréis pero vamos es una serie muy antigua que me la va un huevo total que esto es todo por el capítulo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis tenemos el objetivo de los puntos nos iremos viendo emo está cerca de ser ya muy mayor vejete y queremos conseguirlo antes de que se haga viejo total que esto ha sido todo por el capítulo de hoy casi le partimos la cara a la muerte eso es todo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio